Que no te tomen el pelo Recientemente en casi todas las redes sociales Instagram, sobre todo Facebook Sale esta imagen Y la verdad, tu te checas la imagen Y te crees todo el texto Creo firmemente que nos engaña nuestro espíritu cristiano O católico Porque siempre esta imagen va seguida de la Virgen de Guadalupe El texto básicamente te invita a desechar a la Virgen de Guadalupe Y remitirte obviamente hacia Cuadruigüe Una diosa mexica Que según este texto Tiene un parecido sin igual a la Virgen Guadalupana Pero déjame decirte que te están engañando Te invito a tener un poquito de objetividad Investigación Y sentido común sobre todo Aquí claramente la imagen Inclusive sin tener ningún conocimiento arqueológico Puede ser descartada por ti ¿Qué observas de raro en esta imagen? Yo observo dos cosas Primeramente La cara De una perfecta indígena Que evidentemente se parece mucho a la Virgen Pero hay algo más que está fuera de cuadro Mira hacia abajo Mira hacia los pies Aparece un ángel Desde hace algunos milenios La simbología angelical Está relacionada solamente Con cultura judio-cristiana Y europea Si tú revisas Todas las culturas de Latinoamérica Inclusive de Norteamérica Vas a ver que la deidad principal de ellas O es una calavera Pero sobre todo Es una serpiente En México La conocemos como Quetzalcóatl En la península de Yucatán Se conoce como Kukulcán Y en la zona andina Tenemos a Viracocha Tres simbolismos Para una misma persona La serpiente La serpiente emplumada Ya con estos dos puntos de vista Puedes deducir Que esta imagen Está manipulada En la cultura mexica Que es mal llamada También azteca Porque los aztecas Se quedaron allá en Aslan Los que llegaron Al centro del país Lo que hoy conoces Como Ciudad de México Se llamaban mexicas Incluso Despreciaban a los aztecas Por tener costumbres Poco ordenadas E higiénicas Aquí es claro Que ha habido mano española O europea En la confección De esta imagen En lugar de un ángel Debería de haber Una gran serpiente Y en lugar de una cara Tan perfectamente tallada Indígena Debería de haber Una cara Un poquito con menos detalle Quizás indígena Pero no eran representadas De esta forma Las imágenes de cara Eran representadas En la pintura De esta manera Y en la arqueología En el tallado de piedras Se representaban De esta manera Alguien con intenciones Muy oscuras Desea que tú Enlaces Acuacricue De esta imagen Con la Virgen de Guadalupe Pero no hay Ninguna relación Esta manipulación Pudo haber sido Posterior a la conquista O inclusive Muy reciente Quizás hasta Del siglo pasado Del siglo XX Te estoy hablando Lamentablemente No hay registros De donde Y como se encontró Esta figura Pero de lo que Si hay registros Es de la verdadera Coatricue Y hoy te la presento Para que la conozcas Y no te tomen el pelo Esta es Coatricue La diosa Del Hades Mexica Y en ella Claramente Puedes ver Estas características Una mano humana Un corazón humano Una calavera humana La forma De la serpiente Y hasta Cascabeles De la serpiente Ahora Compara Las dos imágenes Tienen Cierta similitud Pero la que te presentan Las redes sociales Nada tiene que ver Con la cosmología Mexica El ángel Delata Esta barbaridad De mentira Y por otro lado Los hallazgos De la verdadera Coatricue Nos dan más Pista Sobre nuestros Orígenes Disfruta De la verdadera Diosa Del Hades Mexica Coatricue De la verdadera